Corría agosto del año 1987. Justo el 4, los esfuerzos y aspiraciones de jóvenes emprendedores se cimentaron gracias a la fundación de la filial de la UNEAC en Guantánamo y el telecentro Solvisión, acontecimientos que contribuyeron a aunar a la floreciente vanguardia artística del territorio. Con la creación del canal, se consolidaba el reflejo de la realidad de los guantanameros hacia Cuba y el mundo. Hemos crecido en tecnología, en profesionalidad, hemos crecido para bien brindar una programación mejor a nuestros televidentes, hemos crecido en todo. Transcurren 35 años desde aquel día en el cual la casona de Calixto García vio nacer la señal televisiva del Alto Oriente Cubano. Ha cambiado la sede, se han transformado las locaciones, los escenarios comunicológicos, los trasfrescos confluyen y se integran a hacer televisión comunitaria con manos mazañosas y experimentadas. Ha cambiado la forma en que se crea, no solo a causa de la tecnología digital, sino como fruto de la propia demanda de los diferentes tipos de públicos. Estamos en un momento particularmente difícil de la sociedad, en la cual el medio, los medios de comunicación, tienen una importancia capital para lograr explicarle a nuestro pueblo, para lograr movilizar, para lograr insertar a nuestro pueblo cada vez más en todas las grandes políticas públicas que tiene el país. Y al mismo tiempo es un aniversario de transformaciones en el escenario mediático tecnológico. Era necesario hacer una transformación dentro del telecentro que nos permita también pensar un poco en cambiar un poco la mentalidad de los gustos, las preferencias, pero había que cambiar entorno para cambiar maneras de ver y de realizar. A partir de ello, de la estrategia, fuimos trabajando. Entonces el telecentro fue cambiando su imagen. Hoy, los procesos creativos son más expeditos. La confluencia entre el entorno virtual y la televisión tradicional retan a los trabajadores de este multimedio. Una experiencia que invita a reinventarse, respetando siempre los criterios fundacionales. Tenemos una visión de multimedio a partir de usar todos los recursos de la multiplataforma, tener salida en todas esas plataformas y encontrarnos con esa teleaudiencia diversa, tener una programación más coherente, una programación que se atempere a la vida del guantanamero, a la vida del cubano. En el marco de este onomástico, la ciencia también está presente para validar los logros y acompañar desde la teoría y la praxis el quehacer de nuestra casa matriz. He aprendido del trabajo en equipo, he aprendido de la necesidad de innovar todos los días y sobreponerse a las dificultades tecnológicas, a diferentes carencias a las que nos enfrentamos en el día a día para construir el trabajo, que se hace sobre todo con mucho amor y mucho sacrificio. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar todo el sentir de nuestra población al audiovisual, en este multimedio, y estamos comprometidos cada día más a trabajar para nuestra nueva ciudadanía. A pesar de las limitaciones económicas, este colectivo se reinventa, se diversifica y atempera los códigos y exigencias contemporáneas. Se apuesta por el saber científico y la cercanía a un público fiel que no deja de seguir la señal televisiva que se emite en este lado de la isla. Ya son 35 años y vamos por más. Desde Guantanamo, su ser quien del amor al sistema informativo de la televisión cubana.